¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi actividad de Little Explore Persona 5! Persona 5 ha decidido coger lo que pasa en Persona 2 con el motivo de Persona 4 y aquí estamos. ¡Vimos el final malo! ¡Que ni tan malo, la verdad! Y hoy vamos a seguir con lo bueno. Tal vez te observo, yo... ¿De qué va el trato? Si lo deseas, yo lo deseo. Se volverá al mundo a su estado atrás con las masas distorsionadas. Uf... pero todavía... ¡El Santa! ¿Qué? ¡Bien dicho! ¡Tal necedad irremediable! ¡Tal necedad irremediable! ¡Elegirías la muerte para ti! ¡Muy bien! ¡No te necesito! ¡El Mestre! ¿Dónde estás? Oh, Dios mío. Ha pasado bastante tiempo desde que me lastimé en este lugar. Oh, Dios mío. Bienvenido a la Vélez. Mi nombre es Igor. Estoy feliz de haber conocido tu conocimiento. Es el auténtico maestro de la Vélez, la auténtica ayuda en tu viaje, salvo porque no ha hecho nada. Puede que sea difícil de entender de todo esto. Si fuéramos a hacer un resumen, el falso se ha ido y el auténtico ha vuelto. No, hasta ahí llego. Pero como él ha sido mi auténtica ayuda, así no ha hecho nada. ¡Cierto! Mi maestro ha vuelto y has ganado contra esa tentación de ese dios malévolo. Por eso, podrás ser capaz de salvar este mundo que ha ido hacia ciertas ruinas. Sin embargo, será difícil ganar solo con tu poder. Debes liberar a tus aliados con quienes has compartido tu convicción. Realidad y la materia. No, ¡oh! Este lugar existe entre la Kuwait y la Realidad. La idea es que este es verdad. Este lugar existe entre la que creen en realidad. La que creen en realidad es que creen en realidad se conviene de la materia. El reto y la materia. No necesariamente han fallecido, aún no necesariamente han fallecido. Justo como tú estés atrapado aquí, deberían estar atrapados en algún lugar también. Desde que has fortalecido tu vínculo con ellos, estoy segura de que puedes liberarlos. Una vez ellos, los fantasmas, estén todos reunidos aquí, te lo diremos todo. Ahora, ¡vamos! ¡A la gente a la que debes enfrentarte la verdad! Los verdones fantasmas deberían estar impresionados en algún lugar adelante. Por favor, encuéntralos y sálvalos. Hay algo que solo tú puedes hacer. Podemos hablar en más detalle cuando hayas rescatado tus aliados. Ahora, ¿estas por algo que puedo traerlo y no es posible? ¡Bisculpar! ¡Los verdones! ¡Los verdones, no es posible! ¿Por qué? ¿Supirá, no es posible? ¡Mamá! ¡Para la verdad! ¡Ah! ¡Oh! ¡Puede ser tu padre! Tengo que encontrar un salario. Tengo que buscar una ponte de la luz! ¡Oh! ¡Chokera! ¡Chokera! ¡Tengo a vida! ¡No lo veo! ¡Puedo oír en la vida! ¡No sé si iegui uno! ¡Puedo buscarme! ¿Por qué no estoy en el cielo después de todo? ¿Eso significa que el infierno en el que se ha convertido en Shibuya era real? ¡Ah! ¡Soy tan débil! Cuando creí que iba a morir, empecé a temblar. Estaba asustada. ¡Ey! ¡Nadie te va a culpar por ello! En ese momento, nada importaba la justicia de nuestras acciones. Era lo último en lo que estaba pensando. Todos estaban asustados. ¡Nadie te va a culpar por estar asustado con lo que estaba pasando! Joker... Has seguido avanzando con el plan, a pesar de que puedo haberte matado. Y aún así mírame. Siempre he dicho que hago esto por los demás, pero con eso no he llegado muy lejos. No es extrañar que hayamos perdido. A lo mejor debería haberme portado bien y no haberme metido en todo esto. El que hay de Shijo. Eso es... Tienes razón. Nunca podría abandonarla. Si me quejo así ahora, estaría traicionando a Shijo. No, me estaría traicionando a mí misma. No, no, no. No, no... No, no... No, no, no. No volverá a ser como era antes. Jamás volverá a cometer un error como ese, ¡lo juro! ¡Seriamente! ¡Gracias! Una desgracia, el nombre de Overdrive, si no robáramos el tesoro. ¡Vamos a poner un endo a esto, ¿no? ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Estoy bien! ¡Mai! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Que no se puede! ¡Suscribete! ¡Has visto! ¡Una vez! La muerte de mi no estaba asustada. Sabía que eso era todo lo que podía hacer... y estaba ansiosa por disculparme a mi padre cara a cara. Sinceramente, creí que había cambiado, pero me di cuenta de que aún no tengo control sobre mi vida. Me pone enferma. ¿Qué? 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 Lo siento. Sé que no quieres lidiar conmigo quejándome. ¿Vas a intentar derrotar esa cosa otra vez, verdad? ¿Esto es verdad? ¿No? ¡Sí! No, no. ¿Te acuerdas de mi esposa? Por tu lado, esta es mi esposa que hacer. Gracias, la verdad. Gracias. Esta es la segunda vez que me has rescatado. He secretamente anhelado por una situación como esta. No hemos perdido todavía. Um... Joker, ¿los otros están aquí también? Ya veo. Me alegro. En este caso, por favor, voy a ayudarles. Seguro que todos necesitan un pequeño empujón para recordar por lo que están luchando. Es por eso que tú eres quien debería ir. Solo. No se espalda, por claro. ¡No se espalda! No, no. No me alegro, pero no lo traigo. No. No lo traigo. Ya sabes. No, no lo traigo. ¡No te dejo nada, que no te dejo nada! ¡Nosится! ¡Noques más! ¡No te dejo nada! ¡Quietate! ¡Es una de las cosas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Shibuya, ¿¡Qué ha ocurrido!? ¿¡Eso es un nombre bastante guay!? ¿Quieres decir que no lo alcanzarías si te encierras? ¿Quién soy para decirte a la gente lo que puedo hacer? Quiero decir... Yo solía me encerraría a mí. Quiero ir a casa. Pero incluso eso sería difícil ahora. Abandonar sería demasiado doloroso. ¿Sabes? Creo que ha cambiado, pero no sé cuándo ha ocurrido. Pero no puedo... No puedo dejar que la gente sufra así, a pesar de que no los conozcan personas. ¿Has crecido? ¿Crecer? Sinceramente, todo me parece demasiado. Pero... Pero... Sabes lo que quieres hacer. ¡Oh, sí! Y esto es probablemente porque mi persona es un poco especial. Porque quiero aprender la verdad. Así es como me siento. Vale. ¡Hemos llegado hasta aquí! Te seguiré donde vayas con mis propios pies. ¡Hm! 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 No tiene miedo, pero no solo creo que con la ciudad ni de la ciudad. ¡Llegaremos! ¡Hey, hey! ¿Qué? Vale, miremos las paredes laterales, porque... ¡Ups! ¡Oh! ¡Guau! ¡Eh, madre! ¡Menuda vuelta! ¡Más tontedado! ¡Eh, mascoto! ¡Por fin te encuentro! ¡Faltan los chicos ahora! ¡Joker! ¡Qué alivio! ¡Se hace a salvo! ¡Qué alivio quiero! ¡Sue chifre! ¡Presenta que nadie ha ido! ¡Ahora no! ¡Ahora lo he dejado! ¿Por qué sigues con tu aspecto de ladrón fantasma mientras yo bulto mi ropa normal? ¿Podrías querer decir que la voluntad de la rebelión ya no está conmigo? Eso puede que sea cierto... ¿Hemos de luchar contra el Santo Grial otra vez, verdad? ¿Puedes imaginarte derrotándolo, Joker? Ese monstruo tiene el apoyo de las masas y con él, casi un poder infinito. Yo, no importa de qué modo intenta acercar este tema en mi cabeza, nada apunta a nuestra victoria. Creo que por fin, genuinamente entiendo el dolor que mi padre y mi hermana estaban enterrados. Victoria contra un solo criminal no tiene sentido, el auténtico enemigo es la sociedad. Incluso contra ese enemigo, aún así, tú intentas salir victorioso. No sé lo que quiero hacer. Ya estaré ahí por ti. Joker... Tienes razón. Es un mal hábito mío. Cuanto más crítica es la situación, menos quiero confiar en los demás. Tienes razón. Tienes razón. ¿No puedo poder? Si, se les pidiera desafío, se quedaría para el resto del sexo. Tienes razón. ¿Tienes razón? Si es que, supuestamente, un desastre... Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. ¿Misos. Estoy muy desgraciada. Gracias. Tener compañeros en los que puedes confiar es una sensación genial. ¿Vamos? No podemos dejar que nuestro último gran trabajo sea un fracaso. ¡Hey! Sí. A lo mejor hay celdas laterales por aquí y no me he dado cuenta también. ¡Yup! Aquí están. ¡Suscríbete! ¡Es tú! ¡Joker! Tal como se podía esperar, parece que estás a salvo. Sin embargo, ¿dónde estamos? Fuera de la Velvet Room. ¿Velvet Room? No estoy seguro de entenderlo. No. No. Al comienzo estaba sorprendido de que las masas estaban encadenadas en una presión. Y aún así, aquí estoy. Considerando el estado del mundo real, es difícil decir que hemos sido remotamente útiles. Esta situación... ¿Podemos lidiar con unas circunstancias tan horribles? Todo lo que los ladrones fantasmas pueden hacer es cambiar los corazones de otros. Sin embargo, el mundo de fuera se ha vuelto todo un infierno. Nada con nuestro poder puede arreglar eso. ¿Te vas a abandonar? Tan solo estoy reconociendo mi falta de poder. La gente de este mundo deseaba estar esclavizada. Eso no es todo. Nos gritaron por atacar al Santo Grial. Lo defendían. Incluso los criminales cuyo corazón cambiaron se volvieron seguidores del Santo Grial debido a nosotros. ¿Fuemos tan necios arriesgando nuestras vidas por un resultado que nadie deseaba? ¿Y qué hay de tu justicia? ¿Mi justicia? Sí. Ya veo. No lo hacía por otro, sino por mí mismo. No. 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 Ya se me ha olvidado que sin la traducción de Shaken no voy a permitir que mi justicia sea alterada más. Estoy en tu muerte. Podríamos dejarlo por hoy, porque claro. Para nosotros esto parezca solo un vídeo, pero yo he tenido que jugar todo lo de Holy Grail hasta aquí. Estar a tu lado realmente me da grandes ideas. Veníamos para nosotros en marcha. Sí. Usaré mi rol como artista y pintaré las distorsiones de la sociedad. Bueno, entonces. Es hora de ir y ver este truco. Es hora de acabar con esto. Ser testigo con mis propios ojos de que este mundo no está atado al Santo Grial. Bueno, entonces. ¿Los otros están aquí también? Sí, me falta encontrar a Ryuji y Morgana. Ya veo. Tal como crea. Y algo me dice que no encontraré a Morgana. Que Morgana tendrá su historia especial. Porque recordaba lo de Mementos y todo eso. En cualquier caso, me quedaré quien espera. Te pido que salves al resto de nuestros aliados. Hola, Ryuji. Hola, Ryuji. Hey. Parece que de algún modo no estamos vivos. Pero... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡No te ven conmigo! Tío, es que te voy a explicar la delberro. Muy bien. Tío, esta celda. Parece que me acorde cuando nos conocíamos por primera vez. ¿Te recuerdas cómo Shibuya está toda fastidiada ahora? Pero... Nadie estaba viendo nada. No, era más bien como que nadie quería ver nada de ello. ¿Qué diablos, tío? De modo que... ...todos ellos que estaban sufriendo y animándonos... ...y querían para que los ayudásemos... ...en la realidad... ...simplemente preferían que las cosas se queden como estaban? ¿Acaso lo que hemos hecho tenía algún significado? Por supuesto que lo tengo. Ja, ja. Eres un tío duro. ¿Sabes? Cuando creía que íbamos a morir sin aprender la verdad de todo esto... ...sentí por primera vez que quizás no habíamos hecho la cosa correcta. Que a lo mejor merecíamos perder. ¿Me entiendes? En absoluto. Ahora que lo pienso... ...empecé a pensar todo eso por lo cabreado que estaba. En absoluto. En absoluto. ¿Eh? En absoluto. En absoluto. En absoluto. En absoluto. río y el arrancés de los más flojos. El resto estaba bien. Me ha sacado la presión. Igual que la otra vez. Gracias. ¿Sabes? Me dan tanta vergüenza decir esto. Pero realmente me alegra darte conocido. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a llevar a ese maldito! ¿De acuerdo? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son? Mi nombre es Igor. Soy el maestro de la Velvet Room. Soy Lavenza, una residente de este lugar. Os hemos estado esperando. ¿Velvet Room? ¿Velvet Room? Mi maestro acaba de ser liberado de un gran periodo de impresionamiento. Sus poderes no han vuelto por completo. Aunque sea presumptuoso que lo diga, voy a hablar de esto. ¡Hey! ¿Dónde está Morgana? ¿Te gustaría verlo? Está justo ahí. ¿Esto es donde estabas escondiendo? Yo... nací aquí. Espera, ¿qué? Era para eliminar a un ser malvado del mundo espiritual del hombre. ¿Mona? Mi rol era encontrar al Trickster y ayudarla a derrotarlo. Por eso fui creada aquí por mi maestro. ¿Has visto? Si lo estoy entendiendo bien, Igor creó a Mona para ayudarnos a poder derrotar al falso Igor. Si lo estoy entendiendo bien. De hecho. Ciertamente. La verdad me recuerdo todo. Cuando este lugar iba a ser tomado, mi maestro reunió los últimos rastros de la esperanza de la humanidad. Él reunió todas sus fuerzas para crearme. La entidad que se llama dios es una voluntad malévola que obliga al hombre a una servitud eterna. Desea obtener paz eterna por llenar la realidad con aquellos que han dejado de pensar por ellos mismos. Esa es la ruina del hombre que este dios malvado envisiona. Yo...eh...no entiendo de que estas hablando. ¡Oh! ¡Cállate y escúchate! ¡No tenemos la otra parte! Espera un momento... ¿El Santo Grial es un dios? Estaba preguntando por qué tenía una voluntad propia. ¿Estas diciendo que eso no es un tesoro? No. Como el deseo de las masas distorsionadas es en duda alguna el núcleo de Mementos. Entonces, ¿el tesoro se convirtió en un dios porque la gente deseaba que lo gobernasen? Eso es correcto. Para decidir el destino del mundo, elegir dos personas con el potencial y el poder de que se enfrentaran. Uno. Goro Akechi, dentro de la distorsión de las masas. Si pudiste, el mundo habría sido destruido y reconstruido. ¡Pero no! No, no. No, no. El otro fue un Trixter que se enfrentaría contra el gaseo. Si no, el otro fue un Trixter que se enfrentaría contra el gaseo. Si no, el mundo humano se quedaría como es. Estas eran las condiciones del juego. Al menos, eso es lo que debería haber ocurrido. Ese ser malévolo sabía que una revolución no ocurriría con humanos indolentes. Después de todo, él es la encarnación de los deseos de las masas distorsionadas. Sin embargo, mi verdadero maestro creía en mí. El hombre creía que un Trixter se alzaría contra la gente para cumplir el cambio. Pero esa entidad malvada se reunió entre la idea y buscó demostrar lo inútil que es el hombre. Lo que me decía, si es que lo era el hombre, no se puede... No, ¡no! Niño... 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 Solo para hacerle caer en la desesperación, usando las masas que le rechazaban a su salvador. Esto era probablemente su forma de arruinar en la boca todo lo que hubiera sido una amenaza hacia él. Ahora que lo pienso cuando estaba separada, sentí que no estaba de acuerdo con la palabra rehabilitación. Por supuesto lo hice, era solo un medio para el falso, para mantenerte bajo vigilancia. Básicamente, este tipo se arrastró a un juego donde el dios malvado había amañado el resultado. ¡Yoshi, maldita, que diablos! Tu mundo real ya ha sido fusionado con mementos. ¡Este día de hoy! ¿Dónde habéis visto? No existis porque la reina es la crema de la construcción de esos medios en común. Puede ser dicho que el mundo está más alejado de las maquinaciones de los dios malvados. Sin embargo, todavía hay esperanza. Ahora que la identidad del dios malvado ha sido expuesta, puedes terminar tu rehabilitación. Solo tú puedes dejar esta prisión y salvar el mundo distorsionado y su gente cautiva. Un joven, guiado por Morgana y conoce el nombre del Trickster. Debes desafiar al dios malvado y reclamar tu existente en la realidad. Voy a la tarea. ¡Destruyamos esa anonimia! ¡Esto es el segundo tiempo! ¡Excelente! No hay nada que temer. Ya tienes la fuerza para oponer a este dios malvado. ¡Hm,hm,hm! Estoy de verdad portanto por ocurrir esto. ¿Oye Igor? ¿No podrías llamar a Elizabeth o Margaret? Y que nos echen un cable o algo? Lo verdad, tiene que ser el hombre quien haga esto, porque esto es una apuesta entre el hombre. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es Persona 2 otra vez! Nuestros amigos mutuos conocen dónde está la salida. ¿Morgana? ¡Morgana, por favor guíalos! Y gracias por todo lo que has hecho. Es una cruel responsabilidad la que te hemos puesto. Aceptaré tus palabras de aprecio cuando todo se termine. ¡Ahora seguidme! Si os lo saques, ¿verdad? ¡Al fin de semana! ¡Joker! ¡A esta parte! ¡Estoy aquí arriba! ¡Tenidos, no llaman, y tú subimos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Menuda puerta! ¡Es nuestra salida! ¡Venga, ¡en marcha! ¿Huh? ¡Estamos de vuelta en Shibuya! ¡Oh, bien! Aquí es donde nuestros cuerpos desaparecieron. Parece que la gente aún no se ha dado cuenta de la normalidad. ¿Qué es esto? Mira, la puerta por la que acabamos de entrar. Si lo recuerdo correctamente, esta es la celda de cuarentena. Que se ha desaparecido. Siempre ha sido una Velvet Room falsa. La auténtica Velvet Room estaba en la celda de cuarentena. Ahí estaba Igor. Y cuando el malo maloso ha desaparecido... ... No, no, no... La escena es que estaba en Mementos. Se ha fusionado con la realidad. ¡Aquí estamos otra vez! Es cierto. Esa es la habitación de Velvet Room. Se ha seguido por las distorsiones. Dijiste que naciste aquí. ¿Y ahora tiene mucho sentido? Espera... Entonces, si fuéramos de ahí, ¿sabemos que somos los criminales? No, es más como él, desde que él estaba atrapado aquí. Probablemente, Joker había estado bajo la guía maliciosa del dios malvado desde hace tiempo. La Velvet Room originalmente existía para nutrir la mente humana, pero luego de que fuera tomada, fue sellada dentro de ese bastardo, dentro de Mementos. Eh... ¿Mona? ¡Más importante! ¡Mona! Estás brillando. Probablemente porque mis recuerdos han vuelto. Sé cuál es mi deber ahora. ¿Ves algo brillando? Espera un segundo. ¿Qué son esos chicos vestidos tan raros? Me siento como... he visto esos trajes antes. Oh, ¿no son los ladrones fantasma? Casi recuerdo ver una silhueta de ellos en una pantalla de la ciudad. ¿Los ladrones fantasma? ¡Oh, sí, es cierto! ¡Me había olvidado por completo de ellos! Esto es diferente de cómo era antes. ¿Nos ven? No parece que sean todos por eso. Solo unos pocos en esta multitud. Quizás es debido a la luz de Mona. Quizás es debido a la luz de Mona. De todos modos, recuerdan a los ladrones fantasma. Oh, la llave de la esperanza. Mona, guiarnos. ¿A dónde debemos ir? Mona, guiarnos. Por ahí. Por ahí. El bastardo de antes debería estar en ese templo. Como pasó... ¿Para qué es eso? Pues... Hasta la próxima.